... Bueno, yo no había pedido que... Yo no había pedido que nos pusiéramos un poco más de versión en modo circular para que no fuera tan jerárquica la conferencia o la charla o la difusión. Pero no ha funcionado. Evidentemente, de momento... ¿Podéis sentar por aquí? Me parece muy evidente que hay estas inercias que son de infierno. Vamos a perpetuar las duras, tenemos que esperar a finales. Venga. A ver, solamente dos. Sí. A ver, perfecto. Un valiente. Venga. ¿Quién más? María. Venga. 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 Bueno, José María me llamó anoche para decirme que iba a ser yo el que presentara el ponente de hoy. Y... Bueno, yo lo agradezco mucho. Pero claro, me obligó a ponerme a escribir algo que tuviera un poco de sentido. Yo, además, no sé si iba a estar de acuerdo porque tampoco lo podréis contrastar con él, pero es lo que es. Bueno, como muchos de vosotros ya sabréis, hace unos 15 días el jurado del primer roteo de espacio público concedió a la acampada de la Huerta del Sol el premio en la categoría especial. Que, por cierto, es una categoría que se creó el proceso para poder, precisamente, premiar a la acampada. Aparte de las complicaciones que son bastante extravagantes, que se recogen en el acta del jurado, como yo creo que son raras. Luego, igual, podemos hablar de eso, si... Este hecho que la mayoría de nosotros nos sorprendió muy gratamente, venía a reconocer dos cuestiones importantes, a mi modo de ver. La primera es que la arquitectura puede o es un gesto político, y lo contrario, que la política también puede esplegarse los hechos arquitectónicos. Y, segundo, que la ciudad puede otorgar su actividad a través de prácticas espaciales de empoderamiento. El 15M ha propuesto nuevas formas de ciudadanía y ha demostrado que puede construirse, frente al espacio estabilizado, consensuado, administrado, normalizado, otra ciudad que reclama el espacio público como espacio de discusión o como campo de discusión. Es que, la verdad, es muy difícil presentar a John Daniela sin hablar de 15M. Quizá parece un poco una especie de maldición que persigue en los últimos meses, pero esta introducción era un poco necesaria para que sepáis qué es. Probad mucho de vosotros, a lo mejor conocéis la cara y os suena, porque no hemos visto en la televisión, no hemos visto en los periódicos. Lo he podido ver en la revista Time, porque es uno de los cuatro españoles seleccionados para representar a los manifestantes, que era el personaje del año 2011 en Time. Es el portavoz de la democracia, o así, uno de los portavozes de la democracia real ya, y, bueno, es una persona relativamente, lo que podemos decir, una persona relativamente famosa. Pero yo, aparte de todo esto, la fama, el éxito, el Time y todo eso, forma parte de una plataforma que se llama Paisaje Transversal, que se interesa por la creación de nuevos modelos de gestión del espacio urbano, anclados en cuatro principios fundamentales, de la disciplinariedad, participación ciudadana, ecología urbana y herramientas digitales. Para mí, lo más importante, lo más relevante, en mi opinión, de la trayectoria de Paisaje Transversal es, primero, que iniciaron en 2007 siendo estudiante, prácticamente con un blog. Y desde el principio ya mostraron un interés por el urbanismo, por lo urbano, por las prácticas urbanas, ¿no? O una forma de entenderlo, por lo menos, ¿no? Porque hace entonces la ciudad había sido un campo de reflexión muy interesante, pero que estaba en manos de expertos, o estaba, digamos, frecuentado sobre todo por personas que se dedican a la administración y a la gestión del espacio. Con el trabajo de Paisaje Transversal y de los colectivos y plataformas de la escena de la gente de Madrid, las condiciones del gobierno metropolitano pasan a ser dominio público y a reconocerse como una de las arenas en las que se puede radicalizar la democracia. Es decir, existe un campo de experimentación y de innovación que trata de establecer nuevas articulaciones entre activismo, reflexión política, prácticas arquitectónicas, que ellos han ocupado con mucha desenvoltura, siendo, como digo, estudiantes. El borrado de la autoría y de los liderazgos, él lo intenta incluso para venir a dar una pequeña charla publicante. La puesta en crisis de los dispositivos de saber y de poder, el desmascaramiento de hegemonías, sobre todo las culturales, de los premios de arquitectura, los reconocimientos oficiales, etc. Es un trabajo que en parte ellos iniciaron y en el que, bueno, hay un proceso en el que ellos tienen mucho que ver, ¿no? Bueno, John es arquitecto con la escuela de la Universidad de Madrid, con paisaje transversal, ha participado en un grupo de talleres y cursos, entre ellos Pinsa Madrid, Madrid Futuro en Matadero, Frente de Debates Urbanos en el Círculo de Bellas Artes, el Encuentro Digital a Roulette en Harvard Gildy, en el Máster de Sociología de la Complutense de Madrid, en el Taller del Centro Autofestinado de Tabacalera, y, recientemente, en el Conceso Mundial de Desarrollo Urbano en Grenoble en Francia, entre otras muchísimas cosas que podéis ver en su página web. Bueno, yo le paso el turno a John. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Bueno, no sé, es que hay como mucha gente, si os podéis como poner por aquí, de verdad, o sea, voy a insistir, o sea, no seáis como... Vale, vosotros insistiréis en que no interese el tiempo, eso está bien. Eso está bien, porque realmente indica eso de ir a contracorriente, que siempre ha sido interesante. Me parece a mí que es un poco lo que hemos tratado de trabajar en paisaje transversal, ¿no? Claro, en ese momento me enfrento un problema, que es, yo vengo con una perspectiva de la ETSAM, y aquí me encuentro con una perspectiva completamente rupturista respecto de lo que nos han enseñado la ETSAM. Entonces, tengo como mi capacidad de generar reacciones bastante limitada, ¿no? Porque, o sea, yo creo que muy acertadamente la manera en la que se está generando la pedagogía aquí tiene mucho más que ver con la contemporaneidad y con las nuevas estructuras de las cuales, por ejemplo, paisaje transversal y el 15M son reflejo, de estructuras mucho más abiertas, mucho más horizontales, y que también tiene que ver con este intento mío de romper un poco con la jerarquía de lo que se supone que tiene que ser una charla en la cual hay una persona de la cual emana el conocimiento y el resto pasivamente lo aceptan y lo incorporan, ¿no? En ese sentido, no me he preparado nada, estoy como un poco, porque claro, el tema de las conferencias era ¿Qué es la sociedad? ¿Qué es la universidad? ¿Qué es la arquitectura? Bueno, pero normalmente tengo ya preguntas imposibles de responder, y mucho menos yo Pero sí que me gustaría tratar de que esto fuese un debate más abierto, más interactivo, en el cual me podéis interrumpir constantemente y tomar la palabra y también daros el protagonismo a vosotros, porque no creo que sea tanto una cuestión de que yo pueda hablaros de experiencias o de ideas que pueda tener, sino de que podamos generar un enriquecimiento En este sentido, tratando de unir esas cuatro preguntas, me gustaría hablar, aunque sea de manera así un poco para iniciar el debate o el intercambio, de un concepto, ¿no? Bueno, en concreto de dos conceptos, uno es el cambio de época y otro es el concepto de beta permanente, que están íntimamente ligados El cambio de época, ¿no? Empecemos por ahí, y esto también tiene que ver con todo el tema este del 15 de mitad, ¿no? El cambio de época es innegable, no, es como la situación esta de la ocupación es buena o mala, no, bueno, es que la ocupación es un hecho, no es una opción La ocupación existe, ¿no? Por lo mínimo, el cambio de época existe y se produce, ¿no? Nos estamos enfrentando a un cambio de época que repite un poco los mismos esquemas de otros grandes cambios de época, como puede ser la revolución francesa, puede ser la revolución rusa En los cuales se inicia un proceso de cambio tecnológico, posteriormente hay un cambio social y finalmente termina habiendo un cambio político El cambio político es el último porque las estructuras políticas siempre son las más reticentes y las más conservadoras a acceder en poder a aquellos con los que están peleando por mantener el poder O sea, hay como unas estructuras sociales que pretenden horizontalizar siempre ese poder que ostentan como otras estructuras políticas Entonces, claro, pues el poder es muy... genera mucho vicio y cuando lo tiene como que no lo quiere soltar, ¿no? Entonces, bueno, en relación a estas tres fases, que es muy sencillo como entenderlas Podríamos emplazar, en el caso de la revolución francesa, el cambio tecnológico, o sea, podríamos establecerlo en la imprenta de Rutenberg El cambio social es cuando empieza a existir una nueva burguesía, una nueva capa ilustrada Que gracias a que, gracias a que el conocimiento es mucho más democrático y su discusión es mucho más democrática Pues entra en contacto con el conocimiento, empieza a pensar, empieza a leer, etc. Y, finalmente, se produce el cambio político que es cuando le cortan a Luis XVI la cabeza y pasamos de una monarquía absolutista a una república Eso por una parte, en el caso también de la revolución rusa, tiene que ver con la revolución industrial, con la máquina de la POM Que eso genera, pues, una serie de conflictos capitalistas, obreros, etc. Y, luego, pues, tenemos que también alzárselo pasan por la piedra y entramos como en un cambio de forma Y, en un aspecto como, en el aspecto más radical de ese tal, no de radical de agresivo, sino de raíz, como bien ha indicado Miguel, ¿no? La raíz del problema, no sé, diríamos como el feminismo y otro como el más la sociodemocracia, ¿no? Y ahora llegamos al invento, ese gran invento que es Internet, en el cual no es el Fax, no es la invención del Fax O sea, no es como la invención del Fax, es una herramienta que está trastocando completamente las maneras en las que nos relacionamos Y en las que compartimos información, ¿no? O sea, en ese sentido es un cambio tecnológico muy importante que está produciendo también un cambio tecnológico Este cambio social también tiene que ver como con las estructuras sociales en las que nos movemos En la cual, por ejemplo, la familia como entidad de agrupación, pues, no es lo que era La figura del padre ya no es como la figura jerárquica a la cual acudir en busca de esa sabiduría o ese consejo Sino que ahora hay familias homosexuales, heterosexuales, madres solteras, padres solteros, etc. Entonces ya empezamos como a romper como la hegemonía jerárquica de la familia Y a plantear también otro tipo de estructuras sociales mucho más abiertas y mucho más... Está habiendo un cambio social, el 15M es un reflejo de ese cambio social como tantas otras cuestiones, ¿no? Y otro día se cerraba la enciclopedia británica, la versión física, para dar paso, porque no puede competir con estructuras como Wikipedia, ¿no? Eso ya me parece un punto absolutamente relevante de cómo estamos rompiendo los esquemas heredados de la administración, ¿no? En la cual el conocimiento, no sé, no está como en unos tomos y es estático, sino que es mucho más rizomático, mucho más... Heterogéneo, mucho más horizontal, en el cual uno ya es prosumidor, ¿no? Esa palabra, ¿no? Consumidor y que también produce información y, bueno, pues es como un ejemplo, ¿no? Digamos, de todo esto. Entonces, el cambio de época tiene que ver no solo con lo social, que es un poco lo que trata de explicar, tiene que ver también con lo económico, no hace falta incidir mucho en ese tema para saber lo que está pasando a nivel económico, tiene que ver con lo ambiental y tiene que ver con el energético, ¿no? O sea, es como tenemos que también ampliar a una perspectiva mucho más global de lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Estamos hablando del cambio climático, estamos hablando del pico de petróleo, estamos hablando de muchas cosas que, desde luego, van atrás todo. En este sentido, fundamentalmente y radicalmente, nuestra manera de relacionarnos y nuestra manera de enfrentarnos a la vida. En este sentido, también creo que es muy interesante el empezar a entender, y rompo un poco con el tema de paisaje transversal, el empezar a entender que estamos pasando de una etapa económica en la que ha sido la competitividad y la competición lo que ha predominado, a pasar a una etapa en la que, a una época en la que tiene que ser necesariamente la colaboración entre los individuos lo que predomine, ¿no? Ahí hay un riesgo, ¿no? Y es si esa colaboración o esas estructuras más colaborativas van a acceder hacia el punto del individualismo o van a acceder hacia el punto de la comunidad. Y eso también es importante. Y lo deberíamos tener en mente todos porque llegará un momento en el que tenemos que decidir entre comunidad y individuo, y eso es bastante determinante hacia hacia dónde van a ir las cosas, ¿no? Entonces, bueno, ese es como el... No sé si tenéis alguna pregunta... No sé si tenéis que estar montando ese tío en una vez que era arquitectura que estaba dando la revolución francesa, ¿no? Pero los ejemplos que han puesto, ¿verdad, Ana? Sí. Acababan por pasar por la piedra al montatánico. Bien. Sí, sí. Buena puntualización. Buena puntualización. ¿Y cómo opinas que se debería empezar, no acabar? Yo opino que se debería empezar desde luego desde como se ha empezado, ¿no? Desde los modos de desobediencia civil, pacífica y masiva, ¿no? No sé, mañana hay una cosa, ¿no? Aunque es que es una manifestación, algo así. Es decir, pero también hay que tener... No quisiéramos... Estoy dirigido muy al aspecto político, aunque también es necesario, ¿no? Porque yo creo que uno de los grandes problemas de la arquitectura ha sido... Y de la enseñanza de arquitectura y el urbanismo ha sido que no he integrado como la política, ¿no? O sea, cuando realmente la ciudad... El 90% de las decisiones que se toman en la ciudad son políticas, ¿no? Entonces, es un problema. En ese sentido, yo creo y espero que luego de este conflicto se resuelva pacíficamente. Lo que no sé es cuando una persona está desesperada y no sé cuál es la reacción de una persona. O sea, la razón, cuando la razón... O sea, cuando entra la desesperación y anula la razón, las reacciones instintivas, ahí van en cada uno. Y cuando es lo mismo, a través de cambiar el código penal, sentarse en el suelo y hacer así, que tirar un corte en molotov tiene las mismas repercusiones legales, pues no sé eso cada individuo o cómo lo van a interpretar en su público. Yo, desde luego, hago por esto. No respondo ni por mí. O sea, no respondo por mí. Y esto también tiene que ver, es muy interesante, ¿no? Porque tiene que ver con la idea de que, por ejemplo, al 15M, y esto es una idea que hace poco, ¿no? No ha surgido así, o no, pensamiento. Tiene que ver con la idea de que el 15M, al ser un nuevo agente político, se le trata como si fuese una estructura antigua, ¿no? O sea, se le interlocuta como si fuese un partido político. Y nada tiene que ver. Entonces, se esperan respuestas y se hacen preguntas como si fuese un partido político. Cuando es una cosa que es totalmente nueva, que nadie sabe tampoco qué es, y que, sobre todo, será lo que el propio 15M quiera ser, ¿no? Y esto tiene que ver también con una frase que a mí me parece fantástica, que decía Einstein que se requieren nuevas formas de pensar para resolver los problemas de las viejas formas de pensar. Y esto es muy importante, ya no solo a nivel político, sino a nivel de arquitectura. Bueno, ya estamos como en una charla, se supone, de arquitectura. Tenemos que empezar a plantearnos este tipo de situaciones, ¿no? O sea, en el sentido de... No voy a entrar con el debate de qué es arquitectura, porque me parece un debate estéril, aunque tendrá su definición de arquitectura, pero sí tiene que ver con cómo nos construimos nuestra profesión, ¿no? La formación de arquitectura. En este sentido, creo, o bueno, en eso estamos en paisaje transversal, que tenemos que empezar a implementar todas las cuestiones provenientes de este concepto que he dicho antes, de la beta permanente, a nuestra práctica. La beta permanente, no sé, ¿alguien sabe lo que es la beta permanente? ¿O qué es el...? ¿Software libre? Bueno, bueno. Ya sabéis que el software libre, echa Starman, bla, bla... Da igual, o sea, tampoco importa. Lo importante es que lo que establece el software libre, una de las muchas cosas, o sea, los cuatro grados de libertad que estableció y se ha estado en aquel texto inicial de software libre para una social libre, establece que, por una parte, la beta permanente son programas que un programador los lanza sin ser definitivos, entonces ese programador, al lanzarlos a la red y la gente empezar a interactuar, la gente empieza a encontrar los fallos y otros programadores que andan en la red lo pueden coger y, como es un código abierto, pueden resolver los problemas que ese software plantea. No sé si esta idea queda clara porque es bastante sencilla, pero es importante. En ese sentido, entendemos que la ciudad, la arquitectura, el urbanismo, tienen que empezar a codificarse desde esta perspectiva. Y esto no solo tiene que ver con generar objetos críticos con los cuales los ciudadanos puedan actuar u otros técnicos puedan actuar para mejorarlos, sino tiene que ver con una serie de conceptos que van más allá del objetivo. Tienen que ver, por una parte, con... que también son lógicas que entran dentro de este cambio de época a lo procesual. Hasta ahora, los arquitectos hemos vivido absolutamente absorbidos por creación de objetos. O sea, como tenemos que hacer un edificio que sea maravilloso y con un poco de suerte, además, ganemos algún premio, salgamos en el croquis y todas estas jornadas. Y, sin embargo, cuando tú generas un objeto absolutamente cristalizado y tal, eso es así y ya nada se puede hacer. Como mucho, los usuarios podrán adaptarse a él de manera más o menos mejor o peor. El otro día fui a visitar a mi hermano Barcelona y vivía en una casa por la cual yo tenía que pasar por tres habitaciones las que estaba durmiendo gente para llegar a la habitación de mi hermano. Y al final le dije... Y, claro, le dije, joder, ¿y esto? Y dicen, no, bueno, nos hemos acostumbrado, ¿no? Los arquitectos hemos generado ese tipo de situaciones absurdas en las cuales los usuarios se han tenido que muchas veces adaptar a las condiciones que les hemos marcado sin poner alteraciones. Entonces, pasar de los objetos a los procesos, no solo es como una consecuencia muy guay, sino que tiene que ver con esa idea de que los objetos se van construyendo en base a estadios intermedios que van optimizando el objeto final, ¿no? O la intervención final. Es decir, por ejemplo, imaginémonos un caso muy completo. Queremos peatonalizar una calle, ¿vale? Una calle cualquiera. En el caso de Madrid, pues la calle Focará, ¿no? Si la conocéis. Bueno, aquí hay una calle famosa de habitantes que no la conocéis. ¿Eh? Bueno, pues eso. ¿No? Entonces, queremos... El ayuntamiento decide cómo peatonalizar esa calle y se gasta 3 millones de euros en peatonalizar esa calle, ¿no? Que están como 6 meses de obras, los comerciantes se quejan, los usuarios se quejan, salta una asociación de vecinos que también se queja... En fin, bueno. Y al final, se peatonaliza la calle, no se sabe si ya hay una repercusión muy buena porque tampoco tenemos capacidad de medir, se gasta 3 millones de euros, luego igual, desafortunadamente, esa peatonalización no sirve para nada, etcétera, 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 ¿no? Y no somos nuestro término de euros con un objeto que es inamovible. Sin embargo, si ese concepto de peatonalizar la calle lo planteamos como vamos a cerrar durante dos semanas o un mes al tráfico la calle y vamos a medir, porque hoy en día tenemos herramientas suficientes y procesos suficientes para medir cuál es el impacto de ese cierre o esa efímera peatonalización de la calle y vemos cuáles son los efectos que tiene y en base a eso empezamos a tomar una decisión mucho más, no, óptima respecto al proyecto, pues ya entramos mucho más en la lógica del proceso que frente al objeto, ¿vale? Eso por una parte. Otra situación que tiene que ver con el diseño colaborativo o con el hecho de que cualquiera se pueda apropiar de los proyectos. De la misma manera que decía que cuando un programador de software libre lanza a la red y cualquier persona puede adaptarlo y mejorarlo, también se trata de eso. Es decir, si nosotros empezamos a trabajar a través de estructuras en red, ya no solo físicas, de contacto con amigos, de que yo le llamo, oye estoy en este proyecto, qué te parece, cuáles son tus ideas, sino ampliando a través de blogs, a través de las redes sociales, nuestra radio de colaboradores, por así decirlo. Oye, mira, el paisaje transversal hace poco, estamos trabajando en esto y qué os parece, ¿no? Y bueno, la gente opina y te da ideas o no, que te sirven, luego las interpretas, ¿no? O sea, creo que tiene que ver también con esa optimización y esa eficiencia de nuestros proyectos, el hecho de que seamos capaces de utilizar las estrategias que tenemos en el tema. Y esto es muy curioso porque tengo una amiga que es traductora y esto lo hace como de manera supernatural. De repente, cuando tiene dudas de traducción o tiene que traducir algo y tiene dudas, por su Facebook lanza ahí, ¿cómo traduciríais esto? Y de repente, un montón de amigos suyos, traductores, le empieza como va a decir y al final encuentra la mejor traducción o el mejor término, ¿no? Entonces, si empezamos a pensar y a explotar en nuestros proyectos las lógicas de red y a colaborar más, empezaremos realmente a generar mejores proyectos. No sé, más cosas. Respecto de la beta permanente. Desde luego, tiene que ver con cuestiones como la transparencia y la apropiación de los procesos. Tenemos que tratar de aglutinar en los proyectos no solo los sabores técnicos, que muchas veces están llenos de prejuicios, sino también los saberes cotidianos de los ciudadanos. O sea, tú cuando vas a hacer algo en el territorio, una intervención, sea de la escala que sea, yo creo que lo primero sería preguntar. Primero preguntar si es necesario esa intervención, que es una cuestión que nunca nos hemos planteado los arquitectos. Y lo segundo sería preguntar a los vecinos o a la comunidad en la que se inserta ese proyecto a ver qué les parece. Y empezar a estructurar como canales y vías mediante los cuales incorporar toda esa inteligencia colectiva, que muchas veces está latente, pero que es de un potencial enorme. Porque quién mejor que uno mismo para conocer qué sucede en su barrio o qué cosas quiere. Eso por una parte, tratar de generar esa apropiación de los proyectos por parte de los ciudadanos no es como simplemente una postura ideológica, sino tiene que ver también con la eficiencia de recursos. Si tú, como habíamos dicho antes, generas procesos que no cuentan con la aprobación o la implicación de los ciudadanos, pues los ciudadanos se te pondrán en contra y todo eso será como un proceso absolutamente ineficiente. Porque, bueno, pues desde boicotearlo hasta paralizarlo, hasta cualquier tipo de situación. Entonces, si empezamos a generar estrategias mucho más abiertas y mucho más horizontales, y sobre todo estrategias bottom-up, o sea, desde la base. Pero, por una parte, tendremos muchas más ideas y muchos más consejos que incorporar a los proyectos, y por otra parte, al integrar a la ciudad o a la comunidad en el proyecto desde la base, contaremos con su aprobación y con su inclinación. Con lo cual, todo será mucho más eficiente y mucho más económico. Y, por último, tiene que ver con los prototipos, ¿no? Que un poco era la misma idea que lanzaba antes, ¿no? O sea, es decir, ¿más vale gastarse 6.000 euros en hacer un prototipo y lanzarlo como objeto crítico para que los ciudadanos interactúen? O sea, gastarse 3.000.000 euros y que adquirirse en algún día. En este sentido, en las fases como de participación, en los procesos participativos, hay varias fases, ¿no? Primero habría una fase de información, de calidad, o sea, no... O sea, también hay que trabajar esos canales, ¿no? O sea, la transparencia de la administración no es que te doy todos los datos, ¿no? O del Open Data el reto no es darte todos los datos, sino cómo te los das, cómo los das, ¿no? Entonces, cómo se hace información, cómo se genera a través de esa información cierta pedagogía, o sea, en también un poco no enseñar desde una perspectiva de yo te enseño, sino aquí hay una serie de cuestiones técnicas o de todo tipo que hay que tenerse en cuenta y cómo produces esa sensibilización respecto al ciudadano para que también las entiendan, ¿no? Porque si tú, por ejemplo, dices, ¿no? Es que en este proyecto tenemos que plantar no sé cuántos árboles y eso supone la supresión de no sé cuántas plazas de aparcamiento, ahí seguro tienes un conflicto, ¿no? Y muy importante. Entonces, pero si, claro, generar como un proceso de pedagogía urbana en el cual sensibilizas al usuario de ese coche, de decir, ¿no? Es que tenemos que cambiar nuestros valores y dirigir nuestras pautas del consumo y nuestras pautas de conducta hacia cuestiones más sostenibles, pues entonces ya rebaja bastante el conflicto. Y, finalmente, tendrías como la fase del diseño colaborativo que nosotros hablamos, ¿no? Es siempre de tratar de integrar dentro del propio diseño también a los ciudadanos. Pero incluso en estos tres fases que en la realidad somos súper bien y el proyecto estuviese generado con una aprobación del 100%, si luego además te gastas 3 millones de euros en el proyecto, pues cabe la posibilidad del error. O sea, porque no es lo mismo proyectar sobre el papel que luego generar un objeto, ¿no? Entonces, sí creemos que hay una tercera, una cuarta fase, que es generar ese objeto crítico, que además hoy en día es muy sencillo, o sea, y muy económico, ¿no? No sé si conocéis el trabajo que están haciendo en los Fab Labs, en el Fab Lab de Sevilla, ¿no? Bueno, pues a través de fresadores. Ahora hay impresoras que imprimen impresoras, ¿no? Y hay impresoras que te cortan como la madera y tal, ¿no? Entonces, generar como pequeños prototipos sobre los que puedan la gente interactuar y realmente ver si es eficaz o no, o si también se sigue generando conflicto, ¿no? Entonces, en ese continuo testeo de las soluciones que se van promoviendo, también vamos como a la optimización de recursos y vamos a la optimización de esta solución. Y en este sentido también hay que dejar muy claro que esto no es como eximirse responsabilidad respecto del error o de la equivocación. O sea, decir, no, yo no puedo equivocar cuantas veces quiera, no. Es aceptar que te puedes equivocar, no es... Entonces, bueno, pues, estas son un poco las estrategias que desde el paisaje transversal estamos tratando de aplicar a nuestro trabajo cotidiano. Luego también, y esto es algo que también deberíamos empezar a pensar y es algo que hablábamos ahora, el tener capacidad de reflexionar y generar discurso respecto a lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, pero ahora los arquitectos nunca hemos tenido la capacidad de generar ese discurso sobre lo que hacemos, ¿no? Ha estado como muy centrado en generar objetos y en la crítica sobre esos objetos. No sobre, oye, ¿qué ha pasado? ¿Dónde va la arquitectura? ¿No? Tomar un poco perspectiva. Entonces, sí que es necesario desarrollar esa labor crítica también como, incluso como posicionamiento político, ¿no? De ver qué estamos haciendo, si vamos por el buen camino o si no. Entonces, sí que os recomiendo que muchas veces, aunque sea duro, ¿no? Escribáis y tratéis como de reflejar, oye, ¿qué he hecho, no? O sea, que hacéis como un proyecto, lo entregas, tal, y ya te olvidas de hacerlo, ¿no? También yo creo que es importante como esa labor de depantación y de cierta pausa, ¿no? De momento de mucha actividad y luego reflexionar sobre esa actividad, ¿no? Nosotros, yo creo que eso, bueno, más mal que bien lo hacemos, ¿no? Porque, bueno, al final tenemos un blog que nos obliga, en cierto modo, a estar constantemente reflexionando y escribiendo y reflexionando sobre lo que hacemos. Lo cual tampoco quiere decir que nos podamos caer en ese tema tan terrible que es la paralisis por el análisis, ¿no? O sea, que muchas veces, en muchos casos, paraliza mucho y creo que también hay que saber actuar y también analizarse a uno mismo. Que, a su vez, esta autoevaluación constante sobre lo que uno está haciendo tiene que ver, hilando con lo primero, con la beta permanente, ¿no? La capacidad autocrítica y la capacidad de autoevaluación siempre tiene que estar presente, ¿no? Y, bueno, eso es un poco... Sí, me he quedado sin el... ¿Qué te haces un apunte respecto a algunos de los presupuestos de partida? Espera, ¿no he pido el micrófono? Bueno, con la... Llega. ¿Me va a llegar? ¿Qué grita? Sí, sí, sí. Shilla y ya está. Bien, creo que estamos fundamentalmente de acuerdo con todos los presupuestos de partida y es uno de los ejercicios que estamos desarrollando este año en urbanismo, analizando cuál es la forma en que se utiliza la ciudad hoy en día antes de ponernos a trabajar en ella. Yo creo que hay un presupuesto de partida por el que tendríamos que debatir un poco y es si realmente va a haber contestación social o no al hecho de que se gasten 60,6 millones de euros, has dicho, en la peatonalización. Posiblemente ese sea el caso donde más contestación vaya a haber, porque es un gasto menor si comparamos con los 1.000 millones de euros que han sido la ciudad de las artes y las tiempas en Madrid. Y donde la contestación social no es que sea mínima, es que ha sido inexistente, las cosas como son. Entonces he seguido con interés entre el debate que tenía esta semana con Javier Turón acerca de si Rafael Moneo tenía que... Teníamos que aplaudir que se hubiera dado el índice de Asturias a Rafael Moneo y en vez de a cada traba. Estoy hablando contigo, que se trata de ensaltar aquí a las estrellas. No, bueno, defendíamos que el hecho de que se lo hiciera a Rafael Moneo no era muy distante de que se lo hiciera a Santiago Paraguay, tanto cuando representaban un mismo tipo de manera cera y directiva y de manera de estar algo negado o general, este tipo de situaciones. He hecho presupuestos muy relacionados con el poder político. En ese sentido, decía, creo que mucha más contestación tiene Rafael Moneo o ha tenido Rafael Moneo, en caso de los perónimos y tal, porque un objeto no es un objeto únicamente. Un objeto es todo el aparato mediático que pueda tener alrededor y entonces se encontró ahí, pues, con un marido rancio que se le contestó. O sea, de Calatrava se ha encontrado con un cheque en blanco, ha triplicado o ha duplicado los presupuestos con total tranquilidad y, digo, con el teleplácito de la ficción. En ese sentido, yo creo que no solamente se trata, y es un poco el por donde quiero, me gustaría ahorita, el tema de cambiar los procesos, pero los procesos ya se han iniciado mucho antes, se han iniciado en la escuela. Para que haya participación, en realidad, no hace falta de asislar la participación, como hacemos aquí, hace falta de nacionalidad, física, como lo hacemos. Yo voy a poner un ejemplo, claro mío, porque estas cosas, además, siempre hay que ir a la gente que sabe, y en este caso, yo siempre referencio mucho este tipo de situaciones a Emilio Luque, que es un tío que sabe mucho de participación. Y Emilio Luque cuenta una anécdota fantástica, que es que él estaba trabajando con una mujer finlandesa en un proyecto ahí en Finlandia, y un buen día le viene la mujer y le dice No, oye, mira, que me tengo que ir ahora a clase de mi hijo porque tenemos una reunión. Ah, muy bien, pues vete, ¿y a qué vas? Hay una reunión de padres. No, es que van a decidir los presupuestos de la clase del año. Ah, muy bien, ¿y qué vais a debatir? No, 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 es que lo deciden nuestros hijos. Ah, ¿y cuántos años tienen tus hijos? No, tienen cinco años. Entonces, claro, vale, empezamos por él, ¿no? Entonces, ya no es una cuestión solo de la universidad, es una cuestión de trabajo, ¿no? Ya desde lo más boto. Tenemos un gran problema, ¿no? Y, bueno, afortunadamente yo creo que aquí en la universidad de Alicante lo estáis, bueno, por lo que puede instruir, lo estáis tratando de manejar bastante bien, ¿no? Que es que no hay autonomía en los estudiantes, ¿no? No se genera. Y yo creo que la clave aquí, y esto es, siempre contrapongo la idea de empoderamiento frente a autonomía, prefiero más hablar de autonomía que de empoderamiento, porque tiene como unas connotaciones empoderamiento bastante como de top down también, el hecho de que tenemos que generar esas estructuras de autonomía, ¿no? Y hay una frase, una cita de John Berger que a este respecto es muy interesante, ¿no? Que dice que el pueblo no será libre cuando sea culto, ¿no? Sino que será culto cuando sea libre. Y eso es muy importante también tenerlo en cuenta, ¿no? Y esto tiene que ver también con los procesos participativos. Para nosotros en Paísa Centroversal, aplicando como esa idea de las ideas no son, no, los hechos no son producto de las ideas, sino las ideas de los hechos, consideramos que, por ejemplo, a participar también se aprende participando, y que a ser libre se aprende a ser libre, es la única manera. Y en este caso, yo creo que no se puede tampoco como legislar, ¿no? El gran problema es tratar como de legislar, y el gran problema de la participación en España, impuesta desde arriba, ¿por qué no funciona? Porque se ve como una imposición, y porque se ve como algo, como un trámite que los ayuntamientos me están pidiendo como ciudadano que participe, porque mira usted, si es que además tengo que echar la basura en el container amarillo, en el azul y en el verde, y ahora viendo que participe, bueno, pues no. O sea, de lo que se trata es de generar otro tipo de estructuras y de generar precisamente esa pedagogía de la autonomía. Nosotros, en el caso concreto de Virgen de Begoña, lo estamos viendo, o sea, es ir ahí y establecer los canales. El problema es que no hay canales, y no se están construyendo esos canales, pero en cuanto se construyen y estableces como los mecanismos, estableces la infraestructura, la gente participa. Y les pones como un objetivo, ¿no? O sea, ya va a ser ya de lo ideológico si tú eres del PP y yo soy del PSOE, o sea, que me da igual. Es una cuestión, a escala de barrio, es una escala, como una unidad que funciona muy bien, porque al final el que tiene una ideología u otra, lo que le importa es que su barrio vaya bien. Entonces va a pelear como porque su barrio vaya bien. En el caso de los jerónimos y la ciudad de las ciencias, creo que también tiene que ver con eso, ¿no? O sea, tiene que ver con una escala que, en el caso de Calatrava, salpica como a toda una cuestión más puramente política de partidos, y en el caso de los jerónimos salpica como más a un tema patrimonial, más allá de que luego todo lo rancio y todo lo mediático que haya habido detrás también influye, ¿no? Pero son, yo creo, que escalas muy diferentes, ¿no? Y en esa inabarcabilidad de una escala, el ciudadano tiende a perder perspectiva, yo creo. O sea, cuando tú le planteas como el tema de los mercados, o sea, los dios, ah, pues si eso pues está ahí, ya sabrán lo que hacen los políticos, ¿no? Bueno, afortunadamente el 15 me está ayudando a cambiar ese paradigma, ¿no? Pero una de las cuestiones que yo creo que es fundamental a ese respecto y es el gran, cuando dicen que, oye, ¿qué habéis conseguido en un año y tal? Bueno, no sé, yo últimamente me he hecho una reflexión que además me la dijo una periodista portuguesa, ¿no? La clave, ¿no? Me dijo, joder, todas esas estructuras de apoyo mutuo que se están generando en comunidades muy pequeñas, eso es fantástico, ¿no? O sea, unas pequeñas estructuras en red, o sea, absolutamente conectadas a través de Internet, que ya la gente que tiene un problema no afronta solo ese problema. O sea, me dan a desahuciar y no afronto solo ese problema. Tengo un problema en el trabajo, no afronto solo ese problema. Puedo acudir a quien PM o a quien sea, pero eso es lo importante. O sea, tratar como de fortalecer lo local dentro de esa red más global. Y ahí, eso es un proceso, o sea, que tampoco... Creo que todos tenemos responsabilidad. O sea, tenemos responsabilidad como estudiantes, tenemos responsabilidad como profesores, tenemos responsabilidad como técnicos y sobre todo tenemos responsabilidad como ciudadanos. Bueno, a ver, yo quiero volver a la parte política, a dejarla el que te tome la dejo. Y quería, bueno, quería decirte que has respondido bastante bien a las preguntas. Entonces, pues ya, es que, no sé qué, creo, porque ya, aquí con la preocupación de responder a las preguntas, empiezan todos los que han venido. Tú ya debes ser el número 10, como dices. Y unos responden mejor que otros, todos les sienten molestos, pero yo creo que no queriendo responder, no sé si es bueno o malo, pero me lo has conseguido. Bueno, yo, por circunstancias, ayer leía, va a salir un libro, creo que la semana que viene, de un filósofo francés, de alguien mayor, que se llama Alain Badiou, o algo así, no sé cómo se pronuncia, que se titula El despertar de la historia. Tiene que ver exactamente con lo que tú has contado, en el sentido de que detecta que se está produciendo en la sociedad, y concretamente en el 15M, pues un tipo de revuelta, un tipo de fenómenos que tienen que ver con una reacción hacia lo que él considera que es realmente el final del capitalismo, el momento último de un capitalismo, que es cuando el capitalismo está en toda su magnitud. Y entonces, bueno, pues, ve como unas dificultades para que se produzcan realmente unos cambios. Y entonces, evidentemente, los partidos políticos, ni los sindicales, las estructuras existen, que no son las estructuras en las que se puedan enfiar esos posibles cambios sociales, y estarían estas estructuras, estos sistemas, horizontales, del tipo 15M, como posible. Pero él advierte como una dificultad en convertir eso en instrumentos operativos. Tu alarma de la... cuando... cuando tu alarma por la... por el... ¿cómo se llama esto? Cortar la cabeza de un nombre, no sé decir. Bueno, pero la que yo opino es la parada. ¿Eh? Bueno, no sé. Decapitar. Decapitar. Tu alarma por la decapitación, ¿no? Eh... No, la de él, la de él, la de él, la de él, ¿no? Y tú... O sea, lo digo tú, la alarma de él por la decapitación de estas personas, ¿no? Pero esa decapitación en alguna forma establece como una unidad de acción que tiene que ver con algún sistema de los sistemas de 15M. Entonces yo te pregunto si... La pregunta de donde quiero llegar sería si existe algún tipo de revisión crítica, ahora está esta exigencia que no se trata de eso, de que aparezcan unos objetivos, unas demandas, unos manifiestos, no... Esa es su único constitución. O sea, entiendo muy bien que eso no se trata de convertir un movimiento de 15M, democracia, real, ya lo que sea, en un partido político que establece un programa. Sino que... Pero tuve capacidad para que... O sea, que... O hay una revisión crítica respecto del propio movimiento o dentro del propio movimiento en el sentido de generar una acción distinta o hay satisfacción con la forma de manifestación en la que se produce, ¿sabes lo que... Sí. Hay la posibilidad de que esto... de que este tipo de movimiento se... Aparece una versión 2, que tenga unos sistemas de acción distintos. Yo creo que me... Tu visión sobre eso porque... Porque efectivamente... Estos son revueltas, pero son revueltas sin dirección. Lo dice... No lo digo yo, o sea, lo dice este filósofo. Son revueltas que se quedan... Que están despertando la historia, pero no va a cambiar la historia, no va a cambiar la historia. ¿Qué es posible que cambien? Efectivamente, en este tiempo correspondiéndose con eso. Y luego tengo una segunda pregunta. ¿Qué va a pasar mañana, María? ¿La lesión corta o la lesión larga? ¿La de mañana o... No, la de... O sea, de las dos. No, la de la... Una punta larga y la punta de la... Bueno. La... La larga es que... Esa pregunta que me estás haciendo a mí, yo no te la puedo responder en el sentido de que me estás interpelando como... Si yo tuviese como el conocimiento absoluto de... De hacia dónde va, cómo es y... Y... Y cuáles son las estrategias y yo conociese como todo el 15M. No, no. Bueno, yo tengo una opinión, pero te quiero decir que es una opinión personal basada en mi... Conocimiento cotidiano que seguramente sea muy diferente al de otra persona que te pueda dar una respuesta completamente diferente. Eh... Respecto de... El filósofo este también quiero decir una cosa. O sea, ¿cuántos años tienes de mayor, no? Sí, madre. Bien, es como... Sí, me parece como... No, no, esto no es como lo típico de las vanguardias que se levantan contra sus padres, es una cuestión de que... De que me hace mucha gracia a veces oír a la gente catedráticos con un conocimiento brutal hablar de ciertas dinámicas sociales cuando ni siquiera son capaces de entender, por ejemplo, qué significa la beta permanente, el cerebro colmena o cómo se trabaja en red. O sea, y no lo digo como con una soberbia, lo digo porque... Porque de muchas de las afirmaciones que se hacen a través de cierto conocimiento indudable, muy válido para analizar ciertos acontecimientos pretéritos, muchas veces son inservibles para otros. Es decir, el no entender que las redes autoorganizativas y las posibilidades que da Internet pueden generar otro tipo de infraestructuras y otro tipo de organizaciones que no sé cuáles son, pero que sé que existe la posibilidad de que se genere y otras maneras de luchar, por ejemplo, pues claro, si no llegas como a ni siquiera entender la posibilidad de que eso exista y tratas de juzgar un movimiento que ni siquiera sabe a dónde va ni cómo lo va a hacer porque está constantemente en esa beta permanente, en una constante autocrítica, evaluación, como lo quieras llamar, pues claro, cuando tratas de analizar con parámetros de... con las viejas formas de pensar nuevas formas, pues claro, ahí entra en relación, o sea, ahí entra indestructible o un conflicto. En este sentido, creo que de las pocas personas y te voy a hablar de un catedrático de política que está entendiendo esto de manera muy directa, es Joao Subiraz. Joao Subiraz tiene un libro que se llama Otra sociedad de otra política. Lo ha editado hace mal, no lo estoy haciendo como tal, pero él te lo describe muy bien, o sea, yo no estoy de acuerdo con él en que dice que el 15M es un acontecimiento. Hoy he leído un texto de Emilio Gagnaccio que decía que el 15M es una actitud. No sé si es un movimiento, un acontecimiento, una actitud, realmente me da un poco lo mismo, pero lo que sí sé es que es un agente político nuevo y que está en fase de construcción. Punto. Y que interpelarle con preguntas y con ideas del siglo XX produce el hecho de que cuando a mí me preguntan ¿cuáles son los objetivos? ¿qué se ha conseguido? Pues primero iniciar un proceso que va hacia donde va. O sea, ahí ya empezamos como a romper como la lógica esta de cuando te preguntan ¿cuáles son los objetivos? ¿cuáles son los logros? Eso es romper la lógica del objeto con la lógica del proceso. Entonces, a mí me interesa mucho más el proceso que este mes está generando y en esa idea de aprender que a participar se aprende participando se ha iniciado. No se olvidará ni cómo acabar la cosa, si rebrotarán los neofascismos como sucedió en Grecia y en Francia, si esto será el ultraliberalismo o la anarquía, no lo sé. Lo que sí creo es que estamos atendiendo un cambio de forma y a las viejas estructuras no sirven en este nuevo cambio de época. Entonces, el resto, sinceramente, no tengo respuesta. No tengo respuesta y tampoco sé si me interesa tener respuesta porque sería determinar como algo que sucederá, como tenga que suceder y sobre todo como las personas queramos que suceda. Entonces, ya te digo, más allá de esa reflexión no te puedo dar más la respuesta. Te oigo hablar y entonces me aparece una cuestión que tiene que ver con la siguiente afirmación. Para ti, digamos, las viejas estructuras no sirven, no funcionan, como que ya no tienen nada que decir y entonces nuestro papel sería el de construir unos intercambiadores, unos agentes de un diálogo que funciona solo y ahí empezaría, digamos, mi opinión en una determinada dirección. Es decir, puesto que esto de aquí, esto que está aquí, ahí o abajo, tú quieras, está aquí, no funciona, digamos, ni nos sirve para nada, digamos, ese intercambiador solamente se construye como desde aquí. Pero eso no es verdad. Es decir, esto está aquí, está aquí y tiene su entidad tiene sus estructuras, tiene sus reglamentos, tiene sus fundaciones, tiene sus mitos, tiene sus símbolos, sus imaginarios y su realidad. ¿Cómo abordar? ¿Cómo abordar? Si nosotros, digamos, todo en nuestra única preocupación sería la construcción de este fragmento de simbología, de realidad e imaginario, ¿cómo abordar la construcción de diálogo, de un cierto diálogo con algo que existe y que va a permanecer? Es decir, ¿cómo no generar análisis muy sutiles hacia este lado de la realidad y análisis muy groseros, groseros en el sentido de huesos, ¿no? Muy generales hacia este otro lado de la realidad. Es decir, para trabajar no es igual que poder. ¿Qué decir? No es igual que poder. Pero decir, y se entiende cuando se dice, pero la realidad no es eso. Entonces, es un ejemplo tan tonto que es el ejemplo que ha aparecido aquí, pero cuando estoy diciendo esto, estoy diciendo ¿cómo intercambiar información con el MIT? ¿Cómo intercambiar información con las agencias de información tecnológica del poder que tienen una tecnología, un conocimiento, un desarrollo, un avance, etcétera, etcétera? Digamos, que en este lado de aquí no existe. ¿Cómo construir ese intercambiador? Insisto, insisto que es una pregunta que tú podrías contestar porque si te ha estado pecho no es una contestación. De acuerdo, en cualquier caso, yo lo que quiero decir es que podemos no saber la contestación. Yo lo único que dejo constancia es que creo que esta pregunta existe. No, o sea, soy muy consciente de que exista, pero por ejemplo, ya que has hablado del MIT, ahora el MIT y Harvard van a ofrecer cursos gratis online. O sea, que no sé hasta qué punto ese cambio también lo están produciendo desde dentro. Yo creo que construir ese diálogo y cuando, por ejemplo, se dice, no, Calatrava y Moneo son lo mismo. Evidentemente no son lo mismo. Pero sí que son productos de un mismo sistema que defiende ciertos valores como arquitectónicos. Más allá de que te guste más Moneo, sea el más amigo de Moneo o Calatrava sea el más amigo de Camp sin Moneo o no. O sea, más allá como de todo el aura ideológica, o sea, sustrayéndonos como un poco en abstracto, forman parte de un sistema de entender la arquitectura y un sistema de hacer la arquitectura que, desde luego, a mí no me interesa y como tal lo voy a criticar. O sea, evidentemente existen diferencias. De la misma manera que también cuando se dice todos los políticos son iguales o no nos representan o tal, pues evidentemente no todos los políticos son iguales. Pero también existe una intención de si se atuza, o sea, como se establecen como esas frases tan contundentes, igual el que no es igual empieza a reivindicarse diciendo oiga, no es igual y yo denuncio o yo acuso, ¿no? Yo acuso a ese que no es igual que yo, ¿no? Por ejemplo. Eso así en ese sentido. Evidentemente construir esos puentes es ese reto. Yo no lo sé a nivel general. Lo que sí sé es igual desde mi experiencia particular. Muy limitada, muy pequeña, desde mi experiencia como paisaje transversal. En la labor como que desarrollamos en nuestra plataforma podría haber dos posicionamientos. Como el posicionamiento de vamos a intervenir autistamente o a nuestra bola en la ciudad o vamos a intervenir aceptando que evidentemente hay una estructura con la que tenemos que dialogar por mucho que no nos gusta. Entonces, ¿nuestra idea cuál es? La idea esta que habla siempre Kuljas de surfear a nivel como plataforma. Yo luego tengo mis... porque cada uno aquí somos unos cuantos y cada uno tiene sus ideas. En ese sentido nosotros dialogamos con la administración porque al final es la que como he dicho antes el 90% de las decisiones que se dan en la ciudad lo vas a hacer por la política. El problema no es dialogar con la administración con el área de gobierno de turno sino cómo dialogas y cuáles son tus principios y manera de hacer y cuál es tu capacidad y en este momento es muy importante también entender en esa recurrente idea de los chinos dicen que la crisis es igual a los chinos interpretar la crisis como oportunidad en este momento las administraciones tienen un problema que claro están acostumbradas a hacer las cosas de una manera que no se pueden hacer entonces los que planteamos que se pueden hacer las cosas de otra manera tenemos el deber o la oportunidad de demostrarles que se pueden hacer de otra manera y ahí está el reto o sea demostrarles dentro de su lógica de coste-beneficio dentro de su lógica de antes recalificaba estos terrenos y generaba estas plusvalías de manera como pa pa tenemos que empezar a generar mecanismos maneras de contar discursos maneras de contar las cosas que entren dentro de esa lógica es decir muchas veces en la participación lo importante es lo cualitativo y un buen análisis de la participación de los beneficios de las relaciones que ya puede generar puede ser muy complicado económicamente pero tenemos que ser capaces de traducir eso a los mismos parámetros del político de turno que lo único que ve es saber cuánto me cuesta esto y qué me voy a sacar de aquí ¿entendemos? entonces eso es un reto a mí me parece importantísimo en este sentido hay como un ejemplo muy 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 claro es decir ¿cuánto cuesta el paisaje? ¿no? como una pregunta ¿cuánto cuesta el paisaje? ¿cuánto cuesta esta situación? seríamos capaces de bueno pues en Estados Unidos hay un premio que ahora me acuerdo como se llama es que a los nombres soy fatal hay un premio de economía que luego fue premio un economista que luego fue premio de economía que tiene un método para cuantificar el paisaje o sea de cuánto cuesta un paisaje y eso a diferencia de en España que aquí el paisaje da igual lo tienen súper asumido o sea los promotores tienen asumido de que un buen paisaje hace que mi promoción va a dar que el paisaje lo tienen súper asumido de que el paisaje se acabe que el paisaje